La semilla imprevisible Un día en una pequeña aldea galilea, en el seno de una asombrada Virgen María, sembraste la semilla de tu reino, el amor creador, Jesucristo, tu Hijo amado. Semilla imprevisible Un día, el de mi bautismo en mi corazón de hombre liberado, sembraste la semilla de tu reino, el amor salvífico, la vida de Jesús resucitado. Semilla imprevisible Cada día, en las profundidades de nuestra humanidad, tú siembras la semilla de tu vida, el Espíritu de Jesús, tu Primogénito. En el seno de la asombrada María, en nuestro corazón de hombres y mujeres liberados, en las profundidades de nuestra humanidad, no sabemos cómo ni de qué manera ha germinado Jesús, ha crecido tu amor, y María, mi corazón y la tierra han dado su fruto.